Se me acabaron las páginas de mi cuaderno ya Tantos fue más descrito y lo nuestro sigue igual Y de aquellas canciones que te hice solo te dan melodías sin compadre Ya no me quedan recursos para hablarte de este amor Que me quema por dentro y que pide tu perdón Por usar las palabras necesarias al momento de decirte aquel adiós Y ahora quiero decirte que no seguiré callado Voy a hablarte cara a cara sin sentir ningún temor No puedo estar sin ti, quiero vuelvas a mi y al fin seré feliz Y si acaso dudaras de este gesto que me lleva a ver lo cierto El fracaso que es la vida sin tu amor No fuera nunca por ahí, sin de alguien más yo fui Yo solo soy de ti Se me acabaron las páginas de mi cuaderno ya Tantos poemas y lágrimas confundidas sin borrar Hoy te canto esta triste melodía que con ansias te suplica Y ahora quiero decirte que no seguiré callado Y ahora quiero decirte que no seguiré callado Y si acaso dudaras de este gesto que me lleva a ver lo cierto El fracaso es la vida sin tu amor Y ahora quiero decirte que no seguiré callado Y ahora quiero decirte que no seguiré callado Yo solo soy de ti Si siempre estás en mi pensamiento Y si hacen noches de tormento Las que no estás junto a mi Yo solo soy de ti Es por el mucho dudar que no te puedes entregar Si ya soy tuyo nada más hasta el fin Yo solo soy de ti Yo solo soy de ti Hoy te vengo a confesar Mi gran ansiedad de amar pues ya no puedo callar Yo quiero amarte a ti Yo solo soy de ti Deseo estar en tus brazos Y entre caricias y besos gritarlo Yo solo soy de ti